Hola Carmen, perdón que tuvimos aquí un enlace repentino que no teníamos planeado con el subsecretario de turismo Enrique Avilés, pero ya estamos contigo. El gobernador no le gusta que desaparezca el subsemón. No, Arnoldo, él mencionó que el apoyo federal tiene que seguir, llámese subsemón o como se llame. Él mencionaba que si viene un nuevo programa con nuevas reglas de operación, bienvenido para que haya un mayor control sobre el uso de estos recursos que están destinados para la seguridad de los municipios, pero lo que sí es un hecho es que, bueno, a su consideración de Miguel Márquez Márquez, es que no debe desaparecer este apoyo porque para los municipios es indispensable contar con un recurso extraordinario para poder dar esta capacitación, para poder quitar a los cuerpos de la policía. Y si te parece vamos a escuchar las palabras del gobernador Miguel Márquez Márquez sobre este anuncio que ya se había hecho de la desaparición del subsidio para la seguridad de los municipios. Adelante. Pues yo necesitaría primero revisar, la verdad que necesitaría primero revisar bajo qué circunstancias se modifica pues el apoyo en seguridad para el próximo año. En ese sentido, insisto, si usted me hace cambio de nombre, ajuste reglas de operación, pero va a seguir llegando a los municipios, pues no habrá problema, que tenga mucho mayor control para que lo comprueben mejor, etcétera. Yo no doy ningún problema, pero que llegue, que llegue el recurso. Bueno, en la federación dicen, pues rellégalo, no se lo gastan como deben. Yo creo que este es un tema que incluso debe ser tratado en la Conago, donde están los gobernadores, ¿no? Precisamente se le preguntó al principio, él dice, bueno, yo en este momento no pudiera mencionarlo. Al principio el audio fue porque se le pregunta directamente si se pedirá ante la Conago alguna, que se conserve este recurso. Y bueno, él dice que primero se tiene que analizar en qué términos viene la desaparición del mundo y si es que se va a crear un nuevo programa con nuevas reglas de operación, con otro nombre, pero que finalmente lleguen los recursos con, si quieren, con más candados, con más candados, pero para que se aplique de manera correcta, pero que los municipios no pueden dejar de recibir este recurso. Aunque, bueno, hay que recordar que también la última administración del 2015, nueve municipios de los 20 que tienen derecho a este apoyo en Guanajuato no lo recibieron. Fue por un recorte a la voz del Supremum que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La segunda parte es eso. Así es, pero bueno, finalmente el gobernador menciona, no se puede quitar este apoyo porque es muy necesario para los municipios, sobre todo para aquellos que aplican de manera correcta estos recursos federales. Muy bien. Vamos a otros temas, Carmen.